Estamos decididos con una M4 Aventando las partidas de sus pares y uno cuatro Desde el río a ganar las partidas Tú no puedes conmigo si me pones por ti Los comeros en el eco que llegaron de fin Yo te mando a tía, yo te mando a tía, yo te mando a tía Tú no puedes conmigo si me pones por ti Mueve una chica de marca de sur 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 Mueve una chica de marca de sur